Gracias. Bueno, voy a ser un poco breve porque ya estamos un poquito pasados de tiempo y me voy a apoderar de la computadora que voy a poner aquí. Nosotros en el INER hemos estado desarrollando durante ya dos años este proyecto donde estamos identificando y levantando una línea base de lo que está haciéndose en el Ecuador en pro de la investigación de eficiencia energética en el transporte. El INER es un instituto netamente dedicado a lo que es la investigación en eficiencia energética y en energías renovables y dentro de ese aspecto tenemos ocho líneas de investigación, están todas aquí presentes donde nosotros y el área que está aquí estamos focalizados en lo que es eficiencia energética en el sector del transporte. Dentro de ese aspecto tenemos dos proyectos, el que yo les voy a contar un poco y un proyecto que está implementando una barcaza solar en Galápagos, en el canal de Itabaca. Hay otros proyectos, hemos hecho un laboratorio, hay un tema de biomasa solar, estamos monitoreando el parque de Yonaco, entre otras cosas. Nuestro proyecto, entre otras cosas, lo que quiere hacer es identificar quiénes son los actores y por eso están muchos de ustedes acá invitados. Ha sido tal vez la primera vez que más actores podemos tener juntos, a pesar de que ya ahorita estamos uno a uno de cada uno. ¿Quiénes son los investigadores? ¿Cuáles son las universidades? ¿Qué trabajos investigativos están haciendo? ¿Quiénes son aquellos que tienen la información? ¿Quiénes buscan y administran esa información? Y al último, como un objetivo final, establecer una red de intercambio. Y es, tal vez los que estamos aquí, que podamos compartir nuestros trabajos, que podamos compartir qué es lo que hemos hecho y que podamos pedir ayuda o colaborarnos entre nosotros. Esto es Estados Unidos y creo que es esto a lo que no queremos llegar, ¿no? A lo que ya hace un rato nos comentaban. Y, bueno, el desarrollo sostenible lo que busca hacer es que nosotros entreguemos a nuestras futuras generaciones lo que nosotros hemos gozado y que ellos puedan disfrutar exactamente de la misma manera, ¿sí? O de una manera mejor. Nosotros tenemos el Parque La Carolina, el Cotopaxi, el Galápagos y que diciéramos que realmente las futuras generaciones puedan disfrutar exactamente de lo mismo, de la misma manera. Ahí tenemos cuatro conceptos, sin embargo, el que les he compartido es solo, que es el que a mí más me gusta. Y, refiriéndome también un poco a lo que hacíamos antes, o lo mencionaron hace un momento, el transporte se caotiza o empeora cuando realmente nuestros ingresos y la capacidad adquisitiva del país mejora. Podemos mejorar en lo que es salud, economía, educación, empleo, ¿sí? Y en eso está accionando en este momento el país, está accionando en infraestructura de transporte. Sin embargo, la capacidad adquisitiva nos da, nos incentiva a comprar más carros, a comprar carros ineficientes, una cantidad de motos que lo había mencionado hace un momento y se caotiza. Entonces, tenemos que buscar esa visión grande para tratar de que no suceda esto y poder incentivar a una vida sostenible. Si es que buscamos nosotros qué es tráfico en Quito, esto es lo que asoma y vemos varios buses todavía, vemos carros que fluyen. Sin embargo, si es que buscamos tráfico a nivel mundial de Estados Unidos, vamos a ver algo mucho más grave, en donde no vamos a ver en ninguna de esas fotos un bus, ni siquiera un busco. Y esto es de Quito, del metro de Quito, donde este es el escenario en el 2008, la congestión está mostrada por colores en rojo, por líneas en rojo, y la saturación del vehículo, la relación volumen-capacidad de una calle o de una avenida en este caso, y la velocidad promedio. Entonces, este es el escenario en el 2008, mientras que en el escenario 2025 tenemos una ciudad completamente caotizada y justamente es allá a donde no queremos llegar. El espacio para transportar 72 personas en bicicleta con 90 metros cuadrados, en vehículos con mil metros cuadrados y en un bus con apenas 30 metros cuadrados. A mí me gusta relacionarlo a esto con una paradoja de emisiones, donde acá tenemos a la derecha un district heating o una calefacción en un país nórdico o sur, donde toda la calefacción se realiza en una sola planta de generación y se calientan todos los hogares, mientras que en la antigüedad se hacía todo por chimeneas y cada uno emitía sus gases. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo lo mismo en los vehículos y en nuestros carros propios. Entonces, hay que tratar de cambiar, de ver esas cosas que estamos ciegos todavía. La situación mundial versus Ecuador es un poco contrastante. El Ecuador para la demanda de energía en el sector transporte tenemos casi un 49% que demanda el transporte, mientras que a nivel mundial tenemos un 17%. Y que la industria, esto es industria a nivel mundial, demanda un 31% mientras que en el Ecuador estamos a la inversa con un 17%. Entonces, este es uno de los incentivos que queremos hacerlo para el cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz energética. Tenemos que incentivar que la industria produzca y no solamente transporte, no solamente importe productos, sino que los transporte y los exporte productos. Y ahí vamos a poder cambiar, que la industria nos consume más energía y que el transporte realmente da el servicio para esa industria. Y acá se identifica muy claramente que la carga liviana y la carga pesada son aquellos que nos están desperdiciando esa energía. Tenemos un 70% aproximadamente en el sector transporte de carga pesada. El naviero está un 13%. Mientras que a nivel mundial, la carga ligera también tiene un aporte importante y la carga pesada también tiene un aporte importante. Sin embargo, aquí ya tenemos el tren a nivel internacional y es esa franja roja que nosotros quisiéramos que se cree en el país. Está ahora haciéndose, nos decía Jorge, el estudio de la efectividad del tren eléctrico de carga y habrá que ver qué pasa. ¿Cuál es la situación actual? Ya nos decía un poco en la obra, el 55% de gases de efecto invernadero en los últimos seis años. El 77% del parque nacional es vehículos livianos. Y el siguiente es un 14% de vehículos pesados de dos ejes. Eso nos da una alarma allá. Y lógicamente también ya lo habían mencionado, yo me voy un poco más allá, que el 15% de los vehículos de nuestro parque automotor sobrepasan los 30 años. Laura creo que nos había hablado de hasta 20 años. Pero esto es todavía un poco más alarmante. 30 años son vehículos que completamente, prácticamente cumplieron su vida útil y siguen caminando. Y lo peor es que algunos están en el sector de transporte pesado. En la actividad del parque global, este gráfico no es tan representativo, sin embargo vemos que en su totalidad un promedio de la carga pesada de 8 años, que ya es grande. Y más detalladamente aquí yo les quería hablar del crecimiento de los vehículos, los autos livianos se han duplicado en 10 años. Y la cantidad del parque automotor, el total, se acerca a la curva del PIB. Entonces ya vemos que nuestra intensidad energética en el sector transporte se está cruzando, está sobrepasando los límites normales que deberían ser. Es decir, nuestro PIB no crece de acuerdo a lo que está creciendo el parque automotor. En el INER hemos trabajado en tres escenarios de cambio o de opciones de mejora. Donde tenemos un escenario base para modelarlo en LIB. Se ha hecho el escenario energético de donde hay una sustitución y una eficiencia con sustitución de vehículos eficientes, donde se aplica otro escenario donde se aplica el ciclo de vida útil de los vehículos. Es decir, la normativa se vuelve una regulación a través del MTO, que todo el vehículo que cumpla su ciclo de vida útil sea chatarrizado por completo. Y un caso extremo donde se mezclan estas dos situaciones. Ante eso vemos la prohibición de consumos y nos vemos alarmante que el crecimiento de la demanda de gasolina es grande. Pero se ve ya el crecimiento de etanol en celeste aquí, tras las normativas, y el biodiesel que todavía no está implementado. Ojalá se lo pueda implementar. Identificamos además cuáles son las categorías vehiculares que nos crean esas alarmas o esos consumos exagerados. Y se ve claramente aquí, el tomate, que son las motocicletas. Y por eso yo mencionaba hace un momento, y decía, tenemos que regular o poner un stop al crecimiento del parque de motocicletas. Y ahí, por ejemplo, AADE nos podrá ayudar a entender cuáles son esos datos, cuáles son las distribuidoras, cómo están las importaciones, etcétera, etcétera. Y además, en la carga, en la parte de carga tenemos la carga liviana camioneta, que también utiliza gasolina, una tecnología de ciclo auto que también ya está un poco menos eficiente que el ciclo diesel y que podríamos estimular a que el parque de carga liviana o de carga semiliviana sea específicamente de diésel. Entonces, se han encontrado ciertas mejoras, aquí vemos los efectos de ciclo de vida, los efectos del escenario base, los efectos de sustitución y eficiencia y el combinado. Entonces, vemos cómo la mejora, la reducción del consumo en millones de barriles equivalentes de petróleo, a pesar del crecimiento del parque automotor, puede ser realmente al 2041 casi la mitad. O sea, podemos accionar a realmente ser eficientes. En el caso del transporte de carga, aquí hay algo interesante que podríamos incluso disminuir nuestras tendencias de consumo para después sí ir creciendo de acuerdo a lo que siga creciendo la demanda y el parque. ¿Cuáles son las motivaciones para el desarrollo tecnológico? Que no va a haber petróleo, no va a haber gas, es decir, no vamos a tener combustibles con alta capacidad de almacenaje de energía. Y es lo mismo que te decía aquí, tener portadores de energía alternativos como biocombustibles, como baterías de vehículos eléctricos, que hay la limitación en emisiones contaminantes a un futuro total. También nosotros entraremos a tener una limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Que nuestra población a nivel mundial sigue creciendo. No hay, como en China, que solamente tienen que tener un hijo, por suerte. El cambio climático y el efecto invernadero se vienen. Estas son, ¿cuáles serían las proyecciones de vehículos livianos? Y vemos que los carros eléctricos con células de combustible es el futuro. Sin embargo, hay que empezar a traer o a estimular que la producción nacional o los vehículos de importación sean ya vehículos híbridos, ¿sí? Porque es hacia allá donde tenemos que ir. Los vehículos a diésel y a gasolina tienden a desaparecer, como se puede ver aquí. Pero sin embargo, ¿por qué no irnos hacia lo que es natural? Es lo primero que se inventó la bicicleta y estos son eco-taxis o bici-taxis, ¿sí? En las ciudades más grandes del mundo, donde el caos vehicular es muy grande, como en París y Nueva York, es algo donde tenemos que ir. Sin embargo, nosotros usamos las moto-taxis. Pero bueno. El BRT es el caso... Lo muestro el trole porque es un caso de estudio a nivel mundial. Fue muy halagado el trolebus. Fue el primer BRT eléctrico, ¿sí? Y su intención era muy buena. Hacer que un metro cumpla con la demanda de capacidad que hay en esto. Y individualizar, dar un carril exclusivo para que ese flujo sea mucho más rápido. El nivel de inversión es muy poco, sin embargo, por la disponibilidad de troles, no se está pudiendo renovar el parque de los trolebuces y está en problemas nuestro famoso trole. Habrá que ver qué pasa. Estamos proponiendo el metro. El municipio de Quicho está proponiendo el metro. Y es algo muy bueno porque es masivo, ¿sí? Hay vagones y esto da posibilidades a un transporte un poco más digno, como se decía. El transporte digno en Bogotá considera a 10 personas en un metro cuadrado. El transporte digno en Quicho considera que son 6 personas por metro cuadrado. Pero imagínense, en un metro por un metro, meterse 10 personas para mí no es digno. Entonces hay que enfocarse a un desarrollo sostenible. Una línea férrea individual, la fuente de electricidad, en nuestro futuro vamos a tener 93% de hidroelectricidad. Es algo natural, sin emisiones de gases de efecto invernadero. Una eficiencia energética mucho mayor. Y la optimización intermodal. Lo que haya la opción de que en un trole bus o en bus normal se pueda entrar con la bicicleta para que después haya la intermodalidad. Esto, ya yéndome un poco más a lo que estamos hablando aquí, el cambio climático, esto es en una probeta en la Antártida, ¿sí? Cuál era la concentración de CO2 años atrás, 400 mil años atrás, y cuál era la temperatura en ese entonces. Entonces, lo que estamos viendo es que en la actualidad la cantidad de CO2 se nos está subiendo y la temperatura está subiendo. Pero hay una interrelación y si es que no hacemos algo respecto a esta concentración de CO2, algo va a pasar, ¿sí? Entonces tenemos la evolución de gases de efecto de CO2. Perónica Guayanema aquí hizo un inventario nacional de gases de efecto invernadero en el sector transporte. Y a partir de eso hemos ido trabajando ya con el MAE y vemos que el transporte terrestre edita el 90% de CO2, ¿sí? Y tenemos que hacer algo respecto al transporte terrestre. Las otras modalidades están todavía a niveles pequeños, ¿sí? Pero tenemos que hacer algo. Y justamente de los trabajos que nosotros hemos realizado en el INER, de nuestros escenarios de sustitución y eficiencia, vemos que sí es posible realizar un cambio, ¿sí? En especialmente los vehículos livianos y las camionetas. Esto es cuanta reducción en cada uno de los escenarios, no les voy a explicar mucho, pero si es que podemos ver la reducción en el caso extremo, realmente podemos ir a reducir hasta un 60% de emisiones. Es decir, que sí se puede llegar a lo que mencionábamos, a una NAMA muy confidente, que tenga un muy buen papel a nivel internacional. Como conclusiones de nuestro trabajo, hemos visto que es necesario hacer una renovación del parque, ¿sí? Establecer una regulación del ciclo de vida útil, pero que realmente sea una imposición, una reglamentación y no una normativa. Que haya una actualización tecnológica y que los vehículos y los camiones que siguen llegando, que se siguen importando, que el CKD que se importa para la producción de vehículos nacionales, sea de última tecnología, sea eficiente. Que los controles, la revisión técnica vehicular sea a nivel nacional, ¿sí? Esto nos ayudaría a identificar aquellos buses que nos decían, aquellos camiones que dejan de trabajar en la zona urbana y que se van a trabajar en la zona rural, en una hacienda, completamente alejados, fuera de las líneas donde siguen emitiendo y siguen gastando energía. El cambio de la matriz productiva, el consumo de vehículos de pasajeros, gasolina, etanol, híbridos, electricidad, pero hacer una transformación transitoria, no masiva. Pensar bien en las normativas o en los incentivos económicos que se implementan para que no haya esos aprovechamientos de traer o importar vehículos extremadamente grandes, diseñados como para las super hiper carreteras de Estados Unidos, que aquí netamente van a desperdiciar energía. Incentivar los vehículos colectivos, anti-incentivar o determinar si es que realmente el ferrocarril de carga es viable, ¿sí? Y controlar el crecimiento de motocicletas. Para todo esto, para que todas estas opciones o medidas o conclusiones sean factibles, tenemos que trabajar realmente en la calidad de nuestro combustible. Y ahí es donde tenemos que trabajar con Petroecuador en hacer las cosas. ¿Cuáles son nuestros estudios que hemos hecho dentro del INED? ¿Cuáles son las viabilidades de introducción de todas estas alternativas que yo he mencionado? Ya está este documento. Hacer una clasificación por consumo y eficiencia energética de los modos de transporte. Realizar un inventario de la infraestructura por modo de transporte. Esto lo hemos realizado a través de los datos que nos ha facilitado el invento. Diseñar unas tendencias estacionales de hacia dónde nos estamos yendo y cuáles son los consumos energéticos. Y cómo nos estamos comportando en la actualidad en el sector transporte. Una situación estática muy determinada, muy específica de cómo y en dónde se consume la energía, quién desperdicia la energía. Y para esto hemos inicialmente levantado un factor, una metodología inicial del factor de emisión del sector transporte en el Ecuador. Por último y como consejo, como campaña, no me quiero quedar callado y solamente presentar las cosas. Sino quiero decirles que el tráfico lo creamos nosotros, lo crea la irresponsabilidad del conductor. A partir de eso yo he dejado de utilizar carro, me he pasado la bicicleta, el día de hoy me tocaba venir con terno y me subí en mi bicicleta con terno. Pero el tráfico en los carros lo creamos nosotros. Al bloquear los semáforos, cuando está lleno el lado del frente de la intersección, nos ponemos en la mitad de la intersección y se bloquea y se caotiza el tráfico. Entonces el consejo y la solicitud de la campaña es no bloquees, deja pasar porque pasa esto. Esto es el quito en la gloria Faro y Chiris. Y no podemos dejar que esto pase. Pero sí hay otras opciones. Eso, muchas gracias. ¿Alguien pregunta? Una interacción básicamente a manera de observación respecto a todos estos elementos de información y es que se requiere una fuente fuerte de datos para todas estas evoluciones. Nosotros en el municipio de Quito hemos contado con cierta disponibilidad de datos para el sistema de transporte, pero a través de una política que se implementó ya desde hace siete años y es la revisión técnica vincular. Eso nos ha permitido identificar cuál es el parque automotor, cuál es el crecimiento de este parque automotor, cuál es la clasificación de los vehículos por ciburaje, cuál es el kilometraje que cada grupo de vehículos tiene en el año y qué tipo de eficiencia con respecto al consumo de combustibles tiene. Entonces, esto ha permitido generar datos como algunos inventarios de gases de efecto invernadero que tenemos y en el último, que es el del 2011, aproximadamente el 77% de las emisiones que se generan en la ciudad están vinculadas al sector de energía. Y hemos contabilizado también los sectores de uso de suelo de agricultura también, por el contexto de la metodología del IPCC. Entonces, sí es importante identificar que se requieren fuertes esfuerzos para generar fuentes de información válida y para evaluar todos estos escenarios de transporte. Mi pregunta un poco, con este antecedente, es cómo se podría complementar este requerimiento de información a nivel nacional. Tú hablas de un factor de emisión para el sector de transporte. Si es que no existen estos elementos de políticas o de registro de información con respecto al comportamiento del sector. Tal vez Kit y Cuenca puedan tener esta disponibilidad de datos y en la parte urbana. Si ponemos en una mala todo el transporte nacional, pues será tremendamente complicado. Eso por un lado. Y por otro lado, complementar a una cuestión que evidentemente está trabajando en UNAMA, contigo, hemos identificado algunas cosas en parte con el Ministerio del Ambiente. Los dos sectores que están trabajando son precisamente el del fortalecimiento de los corredores de superficie, también complementarios al miembro en su momento. Y el otro es básicamente el tema de innovación tecnológica también en el transporte público. Entonces, esas son las cuestiones que están integrando a la asistencia del tiempo que comentó Laura. Pero quería básicamente complementar este dato de información y dar estos pequeños puntos, toda vez que se trató bastante la información de Quito. Sí, uno de los factores clave para todo lo que estamos haciendo aquí con el MAE es justamente la información que tiene Quito. La revisión técnica vehicular es prácticamente nuestra información base y hemos escalado esa información de acuerdo a la composición del parque nacional, considerando una composición del parque de Quito y hemos escalado un poco a nivel nacional. Entonces, sí son cálculos también lo que hasta ahorita se tiene y no son mediciones. El INER ha comprado un laboratorio de medición y monitoreo a través de lo cual estamos realizando análisis de emisiones de gases, mediciones a vehículos para tratar de obtener el factor de emisión local inicial ya medido en Quito, Guayaquil, Cueca, Loja, Manta, en distintas ciudades, porque justamente tenemos una diferencia en alturas y en comportamiento de los vehículos en cada una de nuestras ciudades. Entonces, a partir de eso, sí justamente es muy importante la veracidad y validación de los datos en lo que se refiere al INEC, al tamaño del parque automotor, a la clasificación de los vehículos, a EAD también, al SRI, a los datos que maneja a ETT. Es muy importante que todos los datos sean realmente validados, socializados además y con una periodicidad constante y de tal manera que podamos tener esa confianza específica en que esos datos están siendo completamente reales. Que el soporte técnico que estamos presentando a nivel internacional, o sea, las referencias estén allí. Y por ese lado, Jorge nos hablaba de esta implementación a nivel nacional de la revisión técnica vehicular y eso ya está pasando, es este año que se va a empezar a implementar esta revisión técnica vehicular a nivel nacional. No sé si con todo esto respondo o respondo más a tu pregunta. Primero, buenas tardes a todos. Yo soy representación del INE justamente y quería más como informarnos que tenemos una página en Ecuador en cifras en la que pueden ingresar. Ahí tenemos varios tipos de información a la mano para toda la ciudadanía en diferentes entidades como los que están aquí presentes, donde tenemos el tipo de transporte que prefieren los ecuatorianos, los combustibles que más se manejan. Incluso ahí se revisó recién el lanzamiento del sistema integrado de estadísticas ambientales, donde encontramos varias estadísticas de este tema y también indicadores de este tema. Entonces, igual vamos a empezar una campaña de difusión a las diferentes instituciones que manejan estas cifras, ¿no? Pero pongan conocimiento de aquí del foro para que lo revisen. Muchas gracias.